Hola, 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 ¿cómo les va? Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es Icel TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo les va? Así damos comienzo a cada uno de nuestros programas. Un saludo que representa la invitación a compartir un momento, una problemática, una reflexión o una obra. Sabemos que del otro lado hay alguien que responde, tal vez en silencio, asintiendo ante alguna frase que nos identificó, subiendo el volumen para seguir escuchando con atención esa mirada del profesional que convocamos o sentándose frente a la computadora buscando en nuestra web ese programa que nos ayudó a comprender algún tema intrigante. Finaliza el 2013 y estamos seguros que la mejor forma de cerrar este ciclo es concentrando imágenes de las personas que hicieron posible el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Algunos medios repasan el año de esta forma y tal vez, limitar las buenas prácticas puede ser un incentivo para promover buenas y nuevas ideas. Las imágenes traen algunas sensaciones e innumerables recuerdos de quienes nos visitaron y de aquellos a quienes visitamos. En las dos circunstancias, la de visitar o ser visitados, encontramos en los interlocutores la posibilidad de desnudar nuestro interés, colocándonos así en un rol de escucha privilegiado. Por ejemplo, la licenciada Ana María Álvarez Laje toma la punta en el tratamiento de un tema de marcado interés en el ICER, las publicaciones científicas y las formas rigurosas de su tratamiento editorial. No hay en este momento una ley que ampare lo que sea los contenidos en la web. Todavía eso está muy en veremos. Recién ahora hay una ley que está para sanción en el Senado, que es la ley de repositorios digitales. A partir de ahí puede ser que se generen otro tipo de exigencias en cuanto a la protección del derecho a autor. Enlazados con ese interés vino la escritura y con ella los escritores. Fernando Peirone y su mundo extenso. El doctor Ángel Prignano y la barriología. El ingeniero Raúl Brasca, sus micro relatos, las antologías. Para mí lo esencial de la micro ficción es el uso, este uso del silencio, de este uso del silencio derivan las otras propiedades de la micro ficción, que son un enorme poder de sugerencia y la necesidad de la participación activa del lector. Otro núcleo de programas afines a la escritura se constituye a partir de un sustrato común, la investigación. Distintos profesionales de las ciencias sociales sintetizaron sus inquietudes y explicaron cómo se tradujeron en procesos de indagación sistemática. El doctor Máximo Badaró nos presentó su libro Militares o Ciudadanos, la formación de los oficiales del ejército argentino, al tiempo que los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot nos permitieron cuestionar los días sin López. El doctor Leonardo Gargiulo nos introduce en el caso de Ignacio de Loyola en la Compañía de Jesús y su condición de emprendedor. Nos visitaron los doctores Mariano Mesman y Mirta Varela, quienes conjugan las masas, el pueblo y la multitud en el cine y la televisión. Vale recordar además a los doctores Héctor Palma, Roberto Igarza, Gabriel Noel y Diego Gozman, con quienes compartimos los diálogos que hoy recordamos. En la comunicación pública y la ciencia hay, se usan muchas metáforas, metáforas buenas, metáforas malas, metáforas equívocas, metáforas lúcidas, hay de todo. Ahora, el tema yo creo que es más general, porque en general la metáfora en relación con la ciencia ha estado asociada con una función estética, una función retórica, es decir, para tratar de convencer o de ilustrar, una función didáctica. Ya no es solo a la mañana que se consulta el periódico, sino que a lo largo del día, a través de una de las varias solapas que tienen abiertas en la computadora, consultan en varias oportunidades, lo que yo llamo micropausas, varias veces consultan el estado de situación, la actualidad, que sea el tiempo o la noticia de último momento. Y en general la identidad ocurre en esos procesos de tensión y de ida y vuelta entre identificación e interpelación. Y mi apuesta, y por supuesto no es una invención mía, mucho menos es que las categorías morales tienen un rol central, tanto en los procesos de identificación, como elijo yo presentarme, en qué reclamo ser, como en los procesos de interpelación, que permiten otras personas ser a los que reclaman determinadas identificaciones. Si el sujeto docente, el profesor de escuela secundaria del conurbano, deja de hacer como sí, y el como sí creo que tiene que ver con una situación compleja, que es que el como sí le sirve para enmascararse, para escudarse, para cubrirse, para defenderse ante una situación áulica que ve como hostil muchas veces, por miles de razones. Si el docente genera las condiciones para pararse desde otro lugar, y esto no significa solamente darle un abrazo afectivo al estudiante, no significa pararse asumiendo quién es ese docente, qué desea, qué necesidades tiene, qué gustos tiene, cómo se mueve, de qué historia, digamos, viene, entonces va a habilitar al estudiante para hacer un proceso similar. Aprendimos a lo largo de este ciclo que escribir implica más de un dominio, sobre qué escribir y cómo hacerlo bien. La licenciada Paula Crossy ratificó esta premisa básica. La escritura tiene reglas, conocerlas es condición necesaria, pero no suficiente. El ingeniero Joaquín Fargas nos muestra su ingenio motivándonos con la idea de que todos podemos ser creativos. Sin abandonar la escritura, y en ese mismo cruzamiento de ciencia y arte, conocimos otros dos autores y artistas, que pueden ubicarse en el punto de intersección de esas dos vertientes, y cuyo trabajo puede verse, además, en un lado y en otro de ese punto. Recordamos a la bioquímica y escritora Paula Bombara, y al doctor Jorge Colón. Yo trabajo así, ¿no? Me dejo llevar por lo que los personajes van como dictándome, en realidad, y me permito emocionarme, y supongo que esas emociones quedan cosidas de un modo invisible a la escritura y también se trasladan al lector. La ética, digamos, que no tiene una definición, digamos, que sea muy aceptada de forma universal, ha tenido distintas definiciones. Uno podría utilizar una de ellas consistente en que serían aquellas acciones o pensamientos que están, de alguna manera, motivadas por algún premio o castigo, y que tienen un producto de cambio en el nivel fisiológico de alerta. Es una respuesta un poco larga y compleja. El arte, probadamente insuficiente en cuanto a la cantidad de programas, se compensó con la calidad y calidez de cada entrevista y generó la necesidad de convocar a otros artistas. Visitamos al pintor Ricardo Rux y recibimos a los pintores Luis Espinosa y Martín Reina. Jorge Bianchi y su esposa Claudia Montico, al igual que el maestro César Fioravanti y el profesor Domínguez Negra de la Fundación Forner Vigatti, nos recibieron en sus talleres para mostrarnos sus esculturas y su proceso creativo. Y a nuestra casa se apersonó el artista Alejandro Arce con sus obras en arena y su técnica de stop motion. En teatro convocamos a la directora teatral Mónica Benavides y de la mano de la actriz Paula Sekely y su esposo, el actor y productor Pablo Mariucci, conocimos la obra Alma. Para hablar de cine nos encontramos con Juan Carlos Capurro, Daniel Santoro y su ballena Ballena. Cecilia Liuzzi y Carlos García nos contaron la historia de la biodanza y el licenciado Andrés Dunashevic nos visitó desde Córdoba para conversar sobre la producción audiovisual. No nos faltó la música. Contamos con la presencia de la cálida Paula Basalo, quien nos vuelve a participar de la presentación de uno de sus discos. A ella elegimos para que a través de una canción nos recuerde la visita de todos estos artistas. Todo lo que di y lo que doy, todo lo que fui y lo que soy, mi vida trato de vivirla con amor, sin prisa, porque hoy te siento, hoy estoy, porque el pasado ya pasó, y el futuro es tan incierto, corazón. Busco día a día en mi interior, hacer de lo que soy algo mejor, sin dudas entregarme al mundo en la canción. Desnuda, yo creo en la simpleza con don, en tu mirada, tu palabra, tu intención. Ahora tengo que vivir, ahora debo ser feliz. Por qué dejar pasar el tiempo, si como el viento se va, se va, ahora tengo que vivir, ahora debo ser feliz. Dejo en este canto mi verdad, creo en lo que fluye natural, sincero, creo en la grandeza, creo en la grandeza de empezar de nuevo. Por qué te miro y sé quién sos, porque hoy el cambio comenzó, y es el momento de buscar la evolución. Ahora tengo que vivir, ahora tengo que vivir, ahora debo ser feliz. Por qué dejar pasar el tiempo, si como el viento se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Creemos que en varios de nuestros programas el tema que nos convocó nos movilizó Por la historia del entrevistado o porque nos dejamos llevar por esa construcción de conocimiento que decidimos emprender Seguro, algunas de las problemáticas vinculadas con la psicología y el psicoanálisis Abordados desde diferentes miradas convergentes pueden ser referentes de estas sensaciones Hablamos sobre los niños, el trabajo, la familia, los jóvenes, la escuela Recordamos a la doctora Gabriela Dueñas y su especial énfasis y preocupación por la medicalización del niño Las licenciadas Eva Rottenberg y Elena Stenger con su escuela para padres Reflexionamos junto al doctor Luis Canciper sobre el bullying Y nos trasladamos imaginariamente al consultorio del licenciado Estreban Levín Para conocer sobre su vínculo con los niños Elegimos dos entrevistadas cuyas reflexiones ejemplifican esa movilización que estos temas provocaron La doctora Ana María Fernández y la doctora Elsa Wolf La primera de ellas centra su mirada en los jóvenes de vidas grises Y la segunda nos conduce a una reflexión sobre la importancia de las figuras de apego Si hay algo de maravilloso que tiene la juventud Es que así como puede estar muy gris puede llenarse de entusiasmo El asunto es que los adultos no tenemos que venderles espejitos de colores Pretender porque se avivan Debe escuchar Debe respetar Debe respetar la iniciativa del otro Debe estimular Debe acompañar Debe responder No debe Dirigir Si no es atendiendo a la dirección y a la voluntad Del otro Del otro quiere decir desde el bebé hasta el adulto Porque a todo esto el vínculo de apego en los adultos Queda depositado en la pareja La salud también nos convocó en una buena cantidad de programas Donde recibiéramos a la doctora María Marcela Barrio Para conocer sobre la vacuna terapéutica contra el melanoma A la doctora Claudia Alonso y la obstétrica Mirta Merino Quienes nos presentaron el trabajo de la fundación Dando a Luz Por su parte el doctor Hugo Spinelli nos vuelve a acompañar Retomando la problemática de la salud colectiva La trampa que tenemos es que cuando nosotros decimos salud Ya estamos pensando de enfermedad Estamos pensando en la cuestión médica Y la salud no tiene nada que ver con la medicina La salud tiene que ver con transporte, con la arquitectura, con el trabajo, con el medio ambiente Con la calidad del aire que respiramos, de los alimentos que comemos Así que tiene que ver con cuestiones Ahí está el concepto de salud Si de salud se trata Y en un apartado destacado por la importancia de su campaña Recordamos la visita de la doctora Emile Seganza Quien trajera a nuestra casa todo el trabajo del hospital Garrahan Y su banco de sangre En nuestro caso atendemos casi el 50% de los pacientes oncológicos del país Son derivados al hospital Garrahan La mayoría de los trasplantes se realizan en el hospital Y todas esas cirugías y esos pacientes reciben transfusiones en forma periódica No es una transfusión aislada Sino que tienen regímenes transfusionales complejos Así que bueno, eso es lo que marca un poco el porqué del trabajo del Garrahan Y por qué venimos difundiendo esto Las temáticas más próximas a las carreras de Liesel Las conversamos con el licenciado Martín Güemes Quien nos diera cátedra sobre el marketing político El arquitecto Eduardo Reze Analizó junto a nosotros la ley de tierra Y en este año clave para el mercado inmobiliario No podíamos dejar de conversar sobre la dolarización y el CEDIN Por eso recibimos a los doctores Alejandro Gajero y Pablo Linn Bueno, es un tema muy interesante Y un poco siguiendo lo que dice Pablo Si nosotros en la historia reciente del país vemos circunstancias históricas En las cuales la inflación fue controlada o por lo menos fue una inflación estable Pero la dolarización, ya sea en las prácticas de ahorro o en el mercado inmobiliario continuó Uno podría decir que revertir esa subjetividad económica volcada al dólar Es más difícil que solo controlar la inflación Es decir, uno en determinadas coyunturas puede controlar la inflación en el país Pero la población sigue actuando con el dólar como moneda de ahorro o de transacción de propiedades Dedicamos dos programas a hablar sobre el derecho Visitamos al director honorario del ICEL El doctor Guillermo Bordahijo Quien nos explicó algunos puntos clave en el proyecto de unificación de los códigos Y recibimos al doctor Fernando Díaz Cantón Para conversar sobre el caso María Marta García Belsumce Bueno, yo creo que la reforma es muy descendente El proyecto de reforma es muy descendente Y como decía hace un rato Cosas positivas y cosas a mi modo de alunidad Como todas estas reformas Además es un cambio muy grande Entonces hay intereses encontrados Hay distintas opiniones Creo que es negativo La reforma en lo que hace la maternidad subrogada No comparto Y no comparto además Algunas cosas que se dicen Porque se dice que por ejemplo la maternidad subrogada es grande Yo no lo creo Será que habrá algún caso Yo creo que ahí va a haber cuestiones de dinero Y la gente con mayores recursos Va a poder alquilar vientre Y la gente con mayores recursos Va a poner su vientre Y después de la gente que quiere más recursos Yo te diría que hay un pecado original Que es el que en definitiva Después como una especie de bola de nieve Es el que perjudica absolutamente toda la investigación Que es la omisión del fiscal Igual de ordenar En el mismo momento que él es convocado al velorio De la señora García Belsunce De ordenar en ese momento una autopsia Porque la ley claramente dice Que en los casos de muerte violenta O sospechada de criminalidad Se debe ordenar una autopsia E incluso en la hipótesis que se manejaba en ese momento Que la familia creía en ese momento Que era la muerte por un accidente En una bañadera Una caída, por un golpe, lo que fuera En ese caso igual hay que hacer Se considera eso muerte violenta Para ordenar una autopsia Infaltable para el programa La educación con el doctor Daniel Braislowski Ser maestro es sentirse maestro Estar delante de los alumnos Hablar como maestro Mirar como maestro Estar atravesado por una energía de maestro Y esta energía de maestro Es una energía que ha ido cambiando Y que seguirá cambiando a lo largo del tiempo Entonces la pregunta es una manera Muy concreta y operativa De entender a lo mejor nuevos vientos Que soplan en esta energía de ser maestro Cuán dispuestos estamos a escuchar preguntas A formular preguntas Dimos cita a otros temas Que nos resultaron atractivos e interesantes En algunos casos Aprovechamos la visita al país del entrevistado Como es el caso del periodista chileno Francisco Cuadra Quien abrió la pantalla en enero Luego de que su padre Un reconocido académico La había cerrado en diciembre de 2012 Por otra parte Compartimos la experiencia De Andrea Pérez Simondini Como investigadora de los fenómenos OVNI Y en otra línea científica El doctor Joaquín Valdés Nos instruía sobre la calidad industrial Y la metrología Preocupados por las aristas De la crisis energética Invitamos al doctor Daniel Montamart Hay una restricción en materia energética Y esta restricción en materia energética Tarde o temprano Tiene que ser abordada Hay restricción en otros recursos El tema del agua potable Un recurso que también está siendo escaso Y está siendo ineficientemente utilizado Hay restricciones sociales En el siglo XXI que estamos viviendo Hay poblaciones que envejecen Otras que todavía son jóvenes La población mundial todavía crece A tasas decrecientes Crecerá de los 7.000 a los 9.000 millones de habitantes Pero va a haber tensiones demográficas Muy serias entre las poblaciones que envejecen Y aquellas que todavía siguen teniendo gente joven Y en un año electoral No podía faltar la mirada del doctor Alejandro Grimison Esa elección del 54% Que es una elección contundente, clara Digamos, muy muy potente Ofreció un capital político enorme Para poder desplegar una serie de políticas A mi juicio Hubo un error en la interpretación de ese 54% ¿Por qué? Porque ese 54% no era Un capital político asegurado Que iba a acompañar de ahora en más al kirchnerismo Sino que era un voto También considerando las opciones que había Y lo que el kirchnerismo lograba reunir en ese momento No nos podemos olvidar que en ese 54% Estaba Moyano Estaba Sergio Massa O sea, todo eso era parte Era una parte de ese 54% Algunos gobernadores que hoy tomaron distancia Así es como transitamos este 2013 Reconociéndonos Bendecidos por trabajar en esta tarea De llevar a cada hogar Una reflexión Un mensaje Una historia de vida Una investigación O un poco de arte Gracias por acompañarnos Gracias por ser parte Gracias por estar ahí Con el mismo deseo de cada programa Buena y larga vida para todos A vos también Gracias por acompañarme Te espero la próxima semana Larga y buena vida para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!